En esta mañana tengo el gusto de saludar a Teresita Marmolejo, ya pues después de diversas encuestas que se realizaron, pues ya se registró, se llevó a cabo su registro como candidato a la Alianza Fuerza y Corazón por México, integrada por el PAN, integrada por el PRI y el PRD, esto para el Gobierno Municipal de Puerto Vallarta. Teresita, te saludo, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy buenos días, Saray, buenos días para todos los que nos escuchan, pues muy contenta, Saray, porque pues bien lo has mencionado, se llegaron los tiempos y gracias a la aceptación de los ciudadanos que hicieron a bien con las diferentes encuestas que se realizaron a nivel estatal aquí en nuestro municipio, así como las diferentes consultas, pues me sorprendieron con la grata sorpresa de que me invitaban a participar. En este 2024 como candidata por Fuerza y Corazón por México, aquí en Puerto Vallarta, Saray, muy contenta, la verdad. Este registro ya se realizó el pasado sábado, Teresita, ¿cuál es el proceso que se sigue? Es decir, y de acuerdo también a los tiempos electorales, ¿cómo se verá, cómo se irá trabajando? Claro que sí, mira, el pasado sábado hicimos el registro ante los partidos y obviamente pues fuimos candidatos únicos, fui candidata única en este proceso y estamos a muy poquitos días de hacer el registro ante el IEPC. Estamos contentos porque la respuesta ha sido muy bonita y los compañeros de trabajo que estamos teniendo para la conformación de la planilla, esta planilla muy ciudadana, pues estamos listos, ¿no? Estamos listos para poder hacer de este puerto un mejor lugar. Y precisamente en cuanto a la conformación de la planilla, Teresita, ¿cómo han venido trabajando con los perfiles, eligiendo las personas idóneas que estarán pues acompañándote en este equipo de trabajo? Es decir, no sé si también ya se pudieran compartir algunos nombres respecto a quiénes pudieran estar dentro de estas planillas y cómo ha sido este proceso. Quisiera reservarnos los nombres en este momento, Sara, y hasta el momento del registro. Lo que sí te puedo decir es que el criterio que estamos tomando es hacer las cosas totalmente diferentes a lo que normalmente están haciendo los políticos convencionales. Te puedo decir que tenemos personas muy valiosas, gente con muy buen criterio, pero sobre todo que con sus valores, sus principios y sus acciones han demostrado querer y en mucho a nuestro destino y sobre todo cuidarlo. Y bueno, en este aspecto, Teresita, lo hemos venido platicando también, el tema pues de la equidad de género, de la paridad de género en el caso de Puerto Vallarta ha sido uno de los temas que se ha hablado mucho en los últimos, en las últimas semanas, en los últimos meses. ¿Qué tan necesario también es hacer pues válida esta alternancia en el caso de Puerto Vallarta desde tu punto de vista? ¿Ya es tiempo de las mujeres? Pues fíjate que yo creo que siempre ha sido tiempo de las mujeres. Lamentablemente nuestras leyes en su momento pues no obligaban a que la participación de las mujeres fuera constante y que fuera equitativa, ¿no? Definitivamente creo que estas elecciones estarán marcadas por una tendencia en la que van a permitirnos a muchas mujeres participar de manera activa y que sobre todo puedan conocer pues la capacidad con la que contamos, el empuje con el que estaremos trabajando. Pero sobre todo yo creo que este tema va más allá, ¿no? Yo creo que es el inicio de realmente pues fortalecer a nuestro municipio en conjunto y que se crea en las mujeres. Yo creo que se llevarán grandes sorpresas, Saray. Y bueno, lo hemos platicado en otras ocasiones, Teresita. En el caso de Puerto Vallarta hay temas pendientes por resolver. La gente ha estado pues señalando qué es lo que más necesita. En este sentido, Teresita, si bien ahorita pues no podemos hablar de propuestas, sí podemos hablar de lo que hoy la ciudadanía está exigiendo. Y en este sentido quisiera preguntarte tú con esta cercanía que has tenido con la ciudadanía, ¿qué es lo que más le adolece a los vallartenses? Pues yo creo que ya hay un hartazgo generalizado, Saray. Te puedo decir que, digo, no es nada nuevo. Tenemos muchos problemas en los servicios básicos de nuestro municipio y lamentablemente pues dudo que ni siquiera al término de esta administración se pueda resolver ninguno de ellos. Tenemos el problema del agua potable, el problema del agua potable, el problema de iluminación, de inseguridad, el problema de la conectividad. Yo creo que el transporte, entre muchos otros, son problemas que estamos viviendo día a día y que nos lo platica la gente. Y pues es triste, ¿no? Es triste que nuestros ciudadanos estén pasando por situaciones que lamentablemente pudieran solucionarse, pero no se hacen por falta de conocimiento, Saray. Siempre lo he dicho. El gobierno actual está incapacitado para realizar las labores de gobierno y pues eso lo vemos día a día en cada una de las acciones, en cada momento que vivimos al transitar nuestra ciudad, Saray. Y bueno, precisamente al estar en un año electoral y bueno, esta situación desde tu punto de vista distrae también el tema pues de la forma como se gobierna, es decir, estamos hablando de un cabildo donde prácticamente pues va a ser renovado por quienes tienen la intención de participar en este proceso electoral, el propio alcalde que estará buscando también la reelección. Y bueno, esta situación, al final de cuentas, hay temor de que se dejen proyectos inconclusos, de que no se cumpla con lo que se prometió en un inicio. En ese sentido, ¿tú ves riesgo también? En absoluto, porque como te lo he dicho, no han hecho realmente nada de peso. Entonces, si este gobierno se va desde este momento, te puedo decir que no dejan nada porque no han hecho nada. Al contrario, ojalá ya se acercaran los tiempos en los que tendría que entrar el nuevo gobierno para que realmente se pongan a trabajar. Porque yo creo que un Puerto Vallarta no merece lo que estamos viviendo, ¿no? Lo que está pasando y en lugar de decirte que qué temor que se salga antes nuestro presidente municipal, policía, campaña. Realmente, pues, no dejaría de hacer nada, créeme. Está este tema tan inconcluso en general y desde que inició esta administración que realmente no ha sido cuestión de meses ni estaríamos temblando por dos, tres meses de campaña más adicional lo que sea ausente, ¿no? Yo creo que desde el momento en que inició este gobierno en Puerto Vallarta hemos estado perdiendo la posibilidad de crecimiento y hemos estado en un nivel de estancamiento rotundo. Teresita, y bueno, también preguntarte, aprovechando la entrevista en el tema de la coalición Fuerza y Corazón por México, ¿cómo está la situación? ¿Cómo va el proceso en general? ¿Cómo está el ánimo entre la militancia, entre los simpatizantes? ¿Y cómo han logrado acuerdos? Quisiera preguntarte si has visto por ahí, pues, inquietudes también, como se ha visto en otros partidos que, pues, no están de acuerdo con la forma como se han llevado a cabo sus procesos para elegir a sus candidatos, es decir, esta situación incluso pudiera ser, pues, de ventaja para ustedes. ¿Cómo lo has visto? Pues, mira, en general, en nuestra alianza, en nuestra coalición Fuerza y Corazón por México, te puedo decir que, pues, no ha sido nada nuevo, lo sabemos que desde que a nivel nacional pudieron coordinarse nuestros presidentes de partidos y, de alguna manera, pues, sentarse sobre la mesa con personalidades y personajes importantes de la sociedad civil, nos pusieron la muestra, Sara, y yo creo que en Jalisco, en Puerto Vallarta ha habido mucha congruencia, hemos trabajado de la mano, hemos participado en diferentes acciones que tienen que ver no solo con el tema partidista, sino también con el tema social, el tema de conjunto con la ciudadanía, y ya lo habrán reflejado también en este equipo de trabajo porque hay mucha gente de la sociedad civil participando. Creo que hoy más que nunca tenemos la conciencia de lo importante que es generar una estabilidad emocional entre las y los ciudadanos que nos lleve a entender que los partidos, hoy por hoy, pues, necesitamos tener esa conciencia de unidad y yo creo que estamos, Sara, ahí, en este movimiento las personas que realmente queremos ayudar a Puerto Vallarta. Yo creo que hay suficiente madurez política y social que ha logrado que este movimiento hoy por hoy sea un movimiento muy estable, muy fortalecido y que, a diferencia de lo que está sucediendo con algunos otros partidos, te puedo asegurar que nosotros vamos de menos a más y vamos sin que nadie nos detenga, Saray. Pues yo te agradezco mucho, Teresita, por compartirnos esta información y, bueno, los detalles ya también de tu registro. Espero pronto volver a platicar contigo y que sigamos, pues, analizando toda esta problemática que se vive hoy en Puerto Vallarta y que, pues, necesita ser resuelta. Muchísimas gracias, Teresita. Te deseamos que tengas excelente fin de semana. Gracias. Buen día para todos.